Si te digo en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negarlo Que lo que siento por ti no puede ser legal Ah, ah Criminal, criminal Todo tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Ah, ah, criminal Criminal, criminal Criminal, todo tu flow, mami, muy criminal Criminal, uh, criminal Ah, 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 criminal Criminal, oh, criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar serena Porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Simplemente la he visto por ahí Que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame, pero por ahí No creo que esta picara que sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negarlo Te toqueciendo por ti no puedes ser legal Ah, 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 criminal Criminal, criminal Tu actúe o tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, uh, criminal Como tú no haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo Si por eso dieran tiempo perpetuo le vieras ver Para mí problemas que no quiero resolver No, tú me encantas Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú justo eres para mí No te quiero compartir Sin Alemania La cosa se nos daña Tú no te has ido Y mi cuerpo a ti te extraña Me mira como que te pongo mal Te leo yo por observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo No llevas en cera Porque tienes un flow Demasiode Crick, criminal Baby Criminal, crick, criminal Tu actúe o tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Ah, ah, criminal Criminal, crick, criminal Te has tirado tu flow, mami, muy criminal Criminal, crick, criminal Ah, ah, criminal Reports Dímelo hoy La tina, na, tina La tina La fórmula La fórmula La fórmula La fórmula Gracias por ver el video.